...que se requiera policía, inspección de policía, se hace a través del organismo cabeza, que es la Secretaría de Gobierno. Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Infraestructura no puede regirse a establecer únicamente un trabajo de máquinas, arena, cemento y hierro. Toda obra e infraestructura lleva un componente de restauración ambiental y siempre se basa en suelo, agua y reserva natural. Y si una obra se hace sin que se le maneje el suelo, sin que se le manejen los árboles, sin que se le maneje el agua, pues estaríamos abocados a tener un ecosistema solamente de cemento. Entonces, el organismo operativo que es la infraestructura, si la infraestructura se empaque, pues aquí le corresponde verá por su obra, la infraestructura. Y si tiene árboles, si tiene suelo, si tiene agua, es verá por su obra. Si le hago un proyecto de desarrollo propietario, pues aquí me corresponde a mí. Pero si en ese proyecto de desarrollo propietario yo tengo que hacer una bodega, tengo que hacer un sistema de riego, tengo que hacer una alberta, pues aquí me corresponde la infraestructura a mí. Entonces, los alcances son transversales, por eso se han mencionado ampliamente. Me reviento a tomar muy prácticamente el tema de la Secretaría de Salud, porque si llegamos por recursos, hoy dijo, sí, estaríamos operando por la salud de la comunidad. Y si, muy seguramente, se pudo haber escapado a hacer la conformación en el consejo, que esté la Secretaría de Salud, para evaluar por la salud de los paipanos, de la forma en que están aprovechando los recursos naturales de nuestro municipio. Entonces, efectivamente, nosotros tomamos la primera medida, las sugerencias, los consejos, pero efectivamente, en comisión, tendremos que hacer una muy exhaustiva evaluación de todos los alcances del articulado, para dar muy claro cómo se establece el sistema de gestión ambiental municipal, su consejo y los alcances de la política de ciudad. Para poder avanzar, para poder avanzar, y nuestro alcances, como bien lo mencionaba, finalmente, finalmente, es la herramienta que le va a dar al municipio, cómo aprovechar, pero también cómo establecer la conservación y cómo ejercer el control sobre los recursos naturales del municipio. Gracias, señor Néstor Consejo, por aclarar las inquietudes de algunos compañeros. Señorita Secretaria, se va a continuar con el barrio de la entusiasmo, por favor. ¿Quién te hago la decisión? Bueno, sí, tiene el uso de la palabra, 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 la palabra. Gracias, señor presidente, teniendo en cuenta lo que estuvimos hace un rato, este importante proyecto, y sabemos que hoy en día tenemos trabajo, comisión, también, en toda la tarde, es para proponer la primera sesión del próximo martes 17 de enero a las 5 de la tarde. Presidente, tiene el uso de la palabra, 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 la socialización. Obviamente que se está trabajando en la Comisión, lo que quiero es que ojalá el país se pueda, digamos, aclarar todas las inquietudes y a las audiencias que por nosotros los secretarios que plantearon los sociedades y que hemos planteado cosas para que se lleven a la Comisión, a fin de poder ya dar el ordenamiento a este acuerdo. Lo que quiero es que nosotros, como Comisión, tenemos un pedido para que tenga un verdadero ámbito a que todos los secretarios tengamos su conocimiento que ellos con lo probar. Entonces, ese es lo que es el plánico que la Comisión ha pedido a PCT. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.